Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 94. Intermedio 7. Los gemelos John. Esto es ciertamente interesante. El poder de conversar con otros a lo largo del multiverso. Jeanne. Es bastante fascinante. Rey. Tú, ¿cómo lo hizo? John. Un bolsillo dentro de un bolsillo. Jeanne. Me pregunto si podemos usar ese principio en nuestros viajes. King. Ustedes dos saldrían de aquí. Inspiración 1. Intermedio. Inspiración 2. Bioshock Infinite. Los gemelos. Barra. Weiss se alejó un paso de los dos intrusos en estado de shock. W. ¿Qué está pasando aquí? El traje Jaune miró a su hermana. ¿Cómo explicar tal cosa? Jeanne también miró hacia él. ¿Cuándo tales cosas son tan simplemente complejas? King rugió de frustración antes de suspirar derrotado. Está bien. Estas son Jaune y Jeanne Arc, comúnmente conocidas como las gemelas. Jeanne asintió, aunque, los gemelos ahora parecemos ser trillizos. Su hermano se inclinó ligeramente ante el grupo, para evitar confusiones, puedes dirigirte a mí como John. Similar, pero lo suficientemente distinto como para ser distinguible. Pirra miró entre los dos con una sensación de confusión, pero sintió que era mejor tratar de ser amigable, bueno, es un placer conocerlos a los dos. Jeanne se inclinó ligeramente, siempre el placer. Juan reflejó la acción de su hermana, fue, es y será. Esto solo los confundió un poco antes de que King lo explicara. Están en este extraño estado de existencia, tanto en todas partes como en ninguna parte al mismo tiempo. La mente de Waze recibió un golpe en su sentido de comprensión, ¿qué? ¿Cómo es eso posible? Un proceso bastante simple de explicar, John sacó una moneda del bolsillo de su pantalón. King volvó entre los gemelos y el grupo principal, brevedad, mis amigos. En pocas palabras, estos dos no son gemelos, sino contrapartes de dimensiones paralelas que encontraron una manera de comunicarse entre sí. Con este poder, se propusieron romper las leyes de la realidad a través de la investigación colaborativa y, cuando todo estaba dicho y hecho, terminaron dispersos a través de las realidades y usaron este nuevo estado para hacer del multiverso su perra. Jeanne colocó un dedo en su barbilla, mirando hacia un lado pensando. Un poco vulgar al final, pero no un sentimiento inexacto. Pueden aparecer donde y cuando quieran. Sin embargo, incluso eso no explica por qué están aquí. John miró a su alrededor en el teatro, una excelente pregunta. Jeanne había usado el poder exacto en cuestión y salió de detrás de las cortinas de una de las cajas del balcón, curiosidad. ¿Una realidad más allá del espacio y el tiempo? Naturalmente, queríamos ver qué podíamos encontrar. Waze, que se aferraba a un sentido de racionalidad y equilibrio, estaba perdiendo su mierda. Pero, eso no es, ¿cómo? John había desaparecido y reapareció, entrando con un libro abierto en la mano, las explicaciones fundamentales están llenas de palabras, que tu realidad no entiende debido a tener más, asuntos urgentes que el estudio científico. Kim comenzó a brillar intensamente, llenando la habitación con una luz púrpura, suficiente. Esto hizo que las cosas se ralentizaran, y el dios de la mini dimensión llevó a John y Jeanne de vuelta a donde comenzaron. Ustedes dos no se quedan aquí. Jeanne saludó con la mano. Nunca tuvimos la intención de quedarnos. John siguió poco después, simplemente nos estamos deteniendo. Curioso de lo que nos permite estar aquí. Como parece que solo atravesamos versiones paralelas en lugar de todas las posibilidades. Kim suspiró exasperado, correcto, estamos en un intermedio de cualquier manera, así que puedo dejar pasar esto por ahora. Pero cuando estemos listos para volver a las cosas, quiero que ambos salgan y no volverán. ¿Entiendes? Los gemelos hablaron al unísono, naturalmente. Está bien. Esparcir. Vayan a hacer lo que quieran hasta que los llame de nuevo. Voy a tomar una siesta. Kim se disipó de nuevo, dejando a los humanos y las faunas en el teatro para que se fueran e hicieran sus propias cosas. John y Jeanne permanecieron más tiempo que cualquiera de los otros. Juan se volvió hacia su hermana. ¿Cuál será nuestro próximo curso de acción? No es eso obvio, hermano. No, somos científicos. Y así, observaremos. ¿Debemos seguir siendo objetivos? ¿Nos acabaría eso la observación? Entonces, ¿cómo podemos saber si el gato está vivo o muerto? Planteas un punto excelente, hermano. Veamos qué podemos encontrar. Waze, con la esperanza de encontrar algo que le diera sentido a esos dos, decidió pasar su intermedio en la biblioteca. Recordó que Neptuno le había mostrado un libro que documentaba las diversas versiones de Ark. Encontrarlo fue fácil, pero era una serie de varios volúmenes, debido al número infinito de universos. Las versiones estaban divididas por las similitudes más grandes, pero encontrar esas dos fue difícil gracias a cuantas había. Ella rugió silenciosamente de frustración. Estaba en una biblioteca después de todo. ¿Dónde están en este lío? Un libro del estante se cayó, aparentemente sin provocación u otros medios. Se acercó a él y lo recogió del suelo. Las páginas se abrieron y encontró exactamente lo que estaba buscando. Sintió que esos dos estaban involucrados de alguna manera en esto, pero por ahora tenía lo que estaba buscando. Las páginas anteriores a ella mostraban a los dos gemelos, uno por página. Los dos eran aparentemente físicos cuánticos, algo que no significaba casi nada para la heredera. Una nota en el libro decía que, si bien se pueden explicar conceptos básicos, el campo científico en cuestión era casi ininteligible sin una comprensión adecuada y varios años de estudio. Ciertamente hizo que Waze se sintiera mejor considerando que el resto de las notas la confundieron aún más. Los dos eran de dimensiones separadas y de alguna manera podían comunicarse entre sí a través del código morse atómico. Pudieron colaborar en su investigación y crear una máquina para viajar realmente entre estas realidades a lo largo de su línea de tiempo. Mientras miraba las páginas un poco más cerca, su cabeza comenzó a golpear. Se llevó una mano a la cabeza y se tambaleó hacia atrás. Un par de manos se levantaron para evitar que se cayera. Se volvió para descubrir que John había sido quien la había ayudado. Él sonrió un poco, problemas para pararse. Ella lo empujó hacia atrás y gimió mientras se agarraba la cabeza. ¿Qué eres? Una imagen de su padre apareció en su cabeza. Solamente, no era su padre. Era un hombre vestido con un traje oscuro y era mayor que su padre, sin mencionar su grueso bello facial. Sentía que odiaba a este hombre, pero sabía que nunca había conocido a un hombre que se pareciera a eso. Ven a mí, niño, y lavemos los fracasos de los de abajo. Una vez que heredes Columbia, serás más grande que yo. Wey sintió una sensación cálida fluir sobre su labio superior. Ella levantó un dedo por instinto para encontrarse sangrando por la nariz. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? John no parecía exactamente comprensivo, pero tampoco parecía despreciarla. Estás experimentando recuerdos que no son tuyos. Parecería que nuestra presencia está sangrando nuestra propia realidad en esta dimensión de bolsillo. Una perspectiva fascinante, de hecho. Alto. No tienes ningún sentido. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué es Columbia? Wey volvió a agarrarse la cabeza mientras su mente retrocedía de dolor. Cálmese, señora Schnee. Solo lo empeorarás. ¿Qué quieres decir con empeorarlo? Los recuerdos de Wey se inundaron de recuerdos. Se estaba mirando en un espejo. Su cabello estaba corto y no tenía una cicatriz sobre el ojo. Llevaba un vestido azul con un corsé blanco y botas altas. No volveré, Crowe. Me niego a ser enjaulado de nuevo. Wey sintió de rodillas, que es, haz que se detenga. John se arrodilló junto a ella, calma tu mente. Los recuerdos se pueden enviar por correo. Separa las tuyas de estas nuevas sensaciones. Wey se dobló de dolor. Fue difícil seguir sus instrucciones cuando su cabeza se sintió como si estuviera siendo atacada por un taladro industrial. Otra escena se desarrolló en su mente. Uno en el que se encontraba entre sus contrapartes de sí misma. Antes de ellos estaba Crowe Branwell. Él es Crowe Branwell. Uno de sus homólogos lo agarró del brazo. Él es Hacke Schnell. Otro le agarró el otro brazo. Crowe se sacudió un poco, antes de que una sensación de aceptación se apoderara de él. Soy ambos, los Wey lo empujaron bajo el agua y lo mantuvieron para que se ahogara. Wey jadeó en estado de shock cuando regresó en la biblioteca con John. John la miró, su rostro ilegible. ¿Viste su muerte? No. Yo, no lo hice. ¿Por qué iba a...? No lo hiciste. No eres ella. Estás experimentando sus recuerdos. Cálmate y pasará con el tiempo. Wey trató de controlar sus nervios y su mente. Después de un tiempo, disminuyó y al menos pudo ponerse de pie nuevamente. Haz que se detenga. No puedo. Nada de lo que hago o digo puede detenerlo. Debes hacerlo por tu cuenta. Anclate a través de tus propios recuerdos. A partir de ahí, puedes expulsar la suya de tu mente. Wey respiró hondo antes de hurgar en su mente. Recuerdos que apreciaba. Formar el equipo rubí, el baile, winter y sus primeros años antes de que se volviera. Su madre cayera demasiado en la botella. Incluso recuerdos que despreciaba. El temperamento de su padre, los ataques de colmillo blanco, su actitud cuando llegó por primera vez a Viacón e incluso a esa maldita guitarra. Con el tiempo, su cabeza dejó de doler de nuevo. ¿Te sientes mejor? ¿Qué? ¿Qué me hiciste? No hice nada. Simplemente experimentaste recuerdos que no deberías tener. Expulsándolos, no serán más que un sueño. Wey se frotó la cabeza con los ojos cerrados. Eso todavía no, abrió los ojos para descubrir que John se había ido, explica, ¿cómo hace eso? Velvet caminó por el pasillo y encontró la puerta de los jardines. Ella decidió echar un vistazo dentro. La zona era positivamente hermosa, con macizos de flores y arcos de mármol. Era como algo salido de un cuento de hadas. Caminó y encontró una escena extraña ante ella. John y Jeanne estaban bailando juntos en el centro de un claro. Un viejo fonógrafo estaba sentado en una mesa cercana tocando su música. Velvet pudo reconocer el viejo vals que pisaron, pero una cosa la tomó desprevenida. Cuando cambió de lugar con John. De repente estaba bailando junto a Jeanne, con el intruso dimensional actuando como protagonista. Velvet miró a su alrededor confundido. ¿Cuándo lo hizo? Una pregunta no formulada no tiene respuesta. Bien, ¿cuándo me arrastraste a esto? Simplemente me salté un paso o dos. ¿Por qué? ¿No bailo a tu gusto? No es. ¿Es que preferirías tu versión? El silencio de Velvet y su rostro enrojecido lo decían todo. Es por eso que soy yo quien decidimos hablar contigo. Jeanne condujo a Velvet en un simple vals, pero se estaba volviendo más complejo a medida que avanzaban. Eres bastante bueno en esto. Oh. Micrómetro, gracias. ¿Esperando que puedas impresionar a tu caballero con una armadura brillante? ¿Qué? No. Y... No me mientas. No tengo tolerancia para tal cosa. Velvet gimió un poco pero suspiró derrotado. Está bien, está bien. Pero no es por Jaune. Cuando era niña, siempre quise saber cómo era ser la princesa. Crecí en una zona pobre de mi pueblo, y mi familia no tenía mucho. Por lo tanto, siempre soñé con cómo sería vivir una vida en la que no tuviera que preocuparme por nada. ¿Soñaste? ¿Qué cambió? Lo hice, supongo. Leí más historias y miré hacia atrás en las antiguas. Descubrí que las princesas tenían vidas terribles. Atrapados en matrimonios arreglados, secuestrados por influencia política, encerrados en torres por su seguridad, pero, comencé a recordar sobre el caballero o el príncipe. ¿Cómo llegarían para salvar a la princesa? ¿Y qué? ¿Eliges convertirte en el príncipe? Velvet negó con la cabeza. No. Todavía quiero ser la princesa. Solo quiero ser la princesa dispuesta a usar la armadura. Admirable. Pero ahora simplemente debo preguntar, ¿por qué el interés en tu Jaune? Supongo que, es porque es tan sincero y honesto. Quiere ayudar a la gente y se preocupa por los demás antes que él. ¿Los de tu equipo no cumplen con estos requisitos? Lo hacen, pero no los veo de la misma manera. Velvet de repente se encontró sola de nuevo, mientras Jon y Jaune bailaban ante ella. ¿Qué acaba? Jon asintió, te lo dije. Uno simplemente no puede cuantificar un sentimiento. Jaune suspiró, me niego a creer que haya algo que no podamos entender. Jon giró a su hermana bajo el brazo, por el contrario, simplemente necesitamos considerar al individuo en lugar de a las masas. Su baile terminó y Jon se volvió hacia Velvet. Gracias, señorita. Nos has dado mucho en qué pensar. Velvet solo parpadeó y miró entre los dos. Derecha. Me alegro de poder ayudar. Se dio la vuelta y salió de los jardines, más confundida que cuando entró. Knox entró en el teatro principal con un profundo voz teso, que me perdí. King suspiró, los gemelos de la línea de tiempo de Columbia decidieron pasar. ¿En serio? Sí. King se teletransportó por el teatro y pasó por algunas cosas detrás de escena. ¿Todo bien? Me estoy asegurando de que no recibamos una visita como esta otra vez. ¿Crees que funcionará? No tengo idea de lo que estoy haciendo, así que no. Pero es mejor tratar de sentarse y tomarlo. Lo suficientemente justo. Entonces, ¿y ahora qué? Ahora, los llamamos y nos preparamos para el próximo mundo. ¿Ya? Preguntó Jon. Él y su hermana habían aparecido en la habitación sin que ninguna de las bolas de fuego se diera cuenta. Jeanne sonrió a los seres flotantes, tan listo para deshacerse de nosotros. King flotó lentamente hacia ellos. Ustedes dos no pertenecen aquí para empezar. Te he tomado el humor hasta ahora, no me pongas a prueba. Ahora, ambos me hicieron una promesa. Somos conscientes. No nos volverás a ver a menos que sea sobre ese lienzo que tienes. Jon se inclinó ante la bola de fuego. Nos disculpamos por nuestra repentina aparición. Nos veremos a nosotros mismos. Jon y Jeanne desaparecieron de la vista y de la dimensión de bolsillo. Knox guardó silencio por un momento. Algo me está molestando. Básicamente eres un dios aquí. Como hicieron solo. Knox se dio cuenta poco después, volviéndose hacia su creador de color púrpura, tú. King se rió y flotó de regreso a la parte superior de la pantalla. Vamos, Knox. ¿Qué gano simplemente dejando que aparezcan aquí? Llama a todos. Es hora de que el próximo mundo juegue. Capítulo 95 Un hombre borracho y glorioso King. Está bien. 95 Tenemos esto. Knox. ¿Estás bien, hombre? King. Sí, sí, estoy bien. Vamos directo a ello. Inspiración. Theanford 3-2 Barra. Todos se reunieron nuevamente en la sala principal y King flotó sobre el grupo. Está bien. Carrera de bocadillos. Se movió y consiguió a todos bocadillos y bebidas como se lo pidieron. Una vez que todos estuvieron listos, flotó de regreso a la pantalla. ¿Quién está listo para la próxima ronda? King volvió a salir de la existencia mientras continuaba. Veamos qué obtenemos esta vez. La escena se abrió a un viejo almacén en medio de una zona desértica. Después de un momento, el edificio estalló en fuego y destrucción. Escucharon a alguien reírse fuera de la pantalla como lo hizo. La cámara se desplazó hacia un lado para mostrar a Jaune desde atrás, vestido con un uniforme rojo con un chaleco antibalas y una bandolera sobre el hombro. Velvet se quejó un poco, eso no es una buena señal. La risa de Jaune se apagó con un suspiro de satisfacción. Agarró algo a su lado y lo inclinó sobre sus labios, revelando que era una botella cuadrada. Crow se rió al ver esto, maldita sea. El niño bebe directamente de la botella. Estoy un poco impresionado. Jaune terminó la bebida y la arrojó hacia el edificio. Un buen paseo. Ja, ja. Jam sonrió. ¿Qué es ese acento? Velvet se encogió de hombros. Tenemos personas con acentos similares en mi antiguo pueblo. Jaune se volvió del edificio y se fue al desierto. Es casi demasiado fácil. Tomó una espada larga y la colpó sobre su espalda. Un par de lanzagranadas, uno más pequeño que el otro, colocados a cada lado de sus caderas. Jam se volvió hacia su hermana, Ruby. Ruby miró las armas por un momento antes de responder. Una de ellas dispara granadas estándar, como el lanzador de Nora. Aunque el aparato real para hacerlo está sesgado, por lo que las granadas probablemente girarán en el aire. Nora jadeó, eso suena tan divertido. El otro tiene otro botón junto al gatillo, probablemente para la detonación remota en lugar de temporizadores o impacto. Nora se estaba emocionando más, increíble tenemos que descubrir cómo mejorar mis granadas. Jaune se alejó y la cámara lo siguió. Jaune se rompió el cuello y la cámara se movió para mostrar un parche en el ojo sobre uno de sus ojos. Gonta tiene que enterrar lo que queda de ellos en una lata de sopa. Se rió de nuevo y agarró otra botella, tomando un trago largo. La escena se desvaneció a un nuevo momento, cuando Jaune pateó una puerta de otro almacén. El trabajo está hecho. Una mano se extendió y le impidió seguir adelante. Esto pertenecía a Neptuno, vestido con el abrigo del oficial médico. Ahí estás. Oh no. Nora sonrió, es el grupo mercenario otra vez. Jaune no parecía molesta. ¿Qué? La señora directora nos ha dado una directiva. Vamos a ser entrevistados por un reportero local. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es tu turno. Neptuno agarró el hombro de Jaune y lo empujó a una habitación lateral. Jaune saltó un poco ante el movimiento repentino, pero mantuvo el equilibrio. Al menos lo suficiente para mantenerse de pie. Levantó la vista y encontró a Lisa Lavender sentada en una mesa, esperándolo. Jaune suspiró y se acercó, tomando asiento frente a ella. ¿Y ahora qué? La escena se convirtió en una tarjeta roja y bronceada con med de Demoman escrito en el medio, esa misma melodía de jazz sonando. Una granada descansaba a un lado y una espada se inclinaba sobre todo el conjunto. Neptuno sonrió y negó con la cabeza, tengo que meter eso en alguna parte. Jaune no estaba allí para los demás, así que estaba en un momento divertido. No es que él lo supiera. La escena volvió a mostrar a Jaune y Lisa de nuevo. Lisa se aclaró la garganta antes de sonreír de esa manera que los reporteros solían hacer. La sonrisa de un profesional tratando de parecer algo amigable y relacionable. En ese momento. Comencemos con tu nombre para los registros. Arco Jaune. Jaune no parecía tan entusiasmada con la entrevista. Correcto, ¿y qué hay de tu trabajo entre los mercenarios? Demoliciones. Entonces, derribas edificios con explosivos. Nora se rió emocionada, eso suena como un trabajo increíble. Jaune se rió, edificios, torretas sentinela, cualquier dama tonta que se interponga en el camino. Oh. Y Joey Gado se rió de nuevo y tomó un trago largo de una botella cercana. Lisa mantuvo su sonrisa, pero era obvio que ahora estaba en el fondo. Correcto. Entonces, ¿qué te convertiría en un buen oficial de demolición? La cara de Jaune se volvió amarga tan pronto como dijo eso. Winter asintió, ella acaba de entrar en un campo minado. Waze se volvió hacia su hermana, un poco confundida, ¿cómo es eso? La palabra lo haría. Puede implicar que no tiene el rasgo en cuestión. Pero, ¿por qué enojarse por eso? Es una pregunta simple. Crow se rió, chico. Está borracho. No le va a importar. Winter frunció el seño hacia el cazador con capa, por supuesto que sabrías. Conozco a mi clase, reina de hielo. Jaune colocó lentamente la botella sobre la mesa antes de mirar hacia Lisa, que me haría un buen demoman. Si yo fuera un mal demoman, ¿no estaría sentado aquí discutiéndolo contigo, ahora sí? Lisa, para su crédito, fue capaz de dar marcha atrás y reformularse como una campeona. Simplemente quiero decir qué rasgo tienes que te hace tan hábil en tu profesión. Sin embargo, estaba muy asustada. Un hombre borracho a cargo de explosivos haría eso. Jaune hizo el movimiento para decir que la estaba mirando antes de volver a sentarse en su silla. Si tuviera que decir algo, serían mis nervios. ¿Nervios? Obviamente. Tienes que tener bolas de latón para hacer este trabajo. Y Ronuoda sintió con una sensación de comprensión. No está equivocado. Esto confundió a algunos, pero pronto obtendrían una explicación. Jaune continuó. Un alambre cruzado, una pizca caprichosa de clorato de potasio, una contracción errante. Y Carloni. Todos entendían ahora por qué diría eso. Las manos temblorosas y los temblores nerviosos harían que el trabajo fuera casi imposible, y probablemente te matarían. Jaune agarró la botella nuevamente antes de tomar un trago muy largo de la botella. Bebió la mayor parte del líquido interior sin romperse. Crow negó con la cabeza, oh chico. Lisa observó la escena, insegura de los acontecimientos. Hum, ¿realmente deberías estar bebiendo entonces? Jaune miró hacia ella antes de bajar la botella de nuevo y sobre la mesa. No me he hecho mal todavía. Podría hacerme influenciar, pero aún así hago el trabajo. Jaune tomó otro sorbo de su botella antes de mirar por encima de la cáscara exterior de su adicción. La 2, tenemos muchos bastardos locos como yo en esta operación. Waze resopló indignado, eso no debería ser una excusa. Crow se encogió de hombros, mientras haga el trabajo con una garantía mínima, no creo que importe. Lisa asintió, he conocido al resto de tu equipo, soy muy consciente. Jaune se rió, eso debe ser una presentación infernal. Su risa se desvaneció con otro trago largo de su botella. Después de un momento, volvió a golpear la botella contra la mesa. Lisa conocía a alguien que solía actuar de manera similar, un viejo amigo que se ahogó en alcohol para pasar un periodo traumático en su vida. Ella podía ver estos signos demasiado bien. ¿Estás bien? Ruby y Yang miraron hacia Crow y su padre. Después de que Summer murió, los dos pasaron por sus propios demonios. Ty simplemente se apagó y Crow se sumergió más en su botella. Estaban felices de que ambos hombres pudieran pasarlo, pero sabían que todavía estaba bajo la superficie. Waze y Winter, sin embargo, dejaron que sus mentes se desviaran hacia su madre. Era como si tratara de escapar de la realidad en el fondo de una botella de vino. Jaune no se puso a la defensiva ni se enojó. Tengo un ojo viril, soy un cíclope francés, escocés. Tienen más monstruos marinos en el viejo lagones que personas como yo. Crow suspiró, enojado a triste borracho más rápido de lo que esperaba. La escena se desvaneció de nuevo para mostrar a Jaune en el trabajo. Saltó de una cubierta y disparó granadas en forma de píldora hacia la batalla que se libraba a su alrededor. Tres de estas granadas se lanzaron por el aire antes de aterrizar en el nido de una torreta sentinela. Un segundo después, la torreta era chatarra. Jaune corrió y sacó su espada larga para cortar la cabeza de un mercenario Blue. Finalmente se encontró en una rampa superior con su lanzador listo nuevamente. Cinco miembros del equipo Blue marcharon hacia él. El pesado, Yatsuasi, el médico, Neptuno, el soldado, Ruby, el espía, Fox, y el francotirador, Pirra. Mientras tanto, la entrevista con Lisa continuaba, con la voz de Jaune sonando a través de la escena. Entonces. Ta todos ustedes Dandy están orgullosos. Tan arrogante. Dando vueltas con la cabeza llena de globos oculares. Ven a buscarme, te digo. Jaune se rió un poco de su arrebato. Guau, está bastante enojado por haber perdido ese ojo, supongo. Jaune corrió de regreso a través de un edificio detrás de él y se encontró saliendo por una puerta de estrangulamiento. Se formó una idea y sonrió ante la escena ante él. Cambió lanzagranadas. La cabeza de Nora se inclinó un poco. ¿Qué está haciendo? Sé que son explosiones remotas, pero ¿por qué lanzarlas sin los otros a la vista? Te esperaré con un olor a viejo azufre. Jaune disparó estas granadas en puntos alrededor de la puerta. Soy una fábula sombría y sangrienta. Con un final infeliz y sangriento. El equipo de Blue se movió a través de la puerta en cámara lenta, dándose cuenta de lo que los rodeaba. Pequeñas granadas con púas estaban pegadas a la pared alrededor de las puertas. Jaune estaba parado allí con su botella volcada y bebiendo. No, Ruby puso su puño en su palma abierta. Oh, son granadas pegajosas. Nora giró hacia Ruby, Ruby. Haz planes para mejoras de armas. Ya en eso. Jaune sonrió y saludó a los cinco cuando las granadas explotaron, matándolos a todos. La cámara se movió como si fuera una de las cabezas del miembro de Blue, aterrizando boca arriba. Jaune se acercó al marco, riendo. Se inclinó hacia la cámara, Au, van a tener que volver a unirte en el infierno. Jang sonrió de oreja a oreja, maldita sea, esa es una buena línea. La escena se desvaneció de nuevo a Jaune y Lisa. Jaune terminó su botella, ¿eso todo? Lisa asintió una vez antes de ponerse de pie. Sí. Es todo. Gracias por su tiempo. Con eso, ella se fue. Jaune se quedó allí por un tiempo antes de agarrar otra botella. HMM, necesito conseguir más pronto. Mientras salía, tiró una píldora que se armó cuando cayó al suelo. Necesito conseguir ese buen escrumpi Jaune se rió, pero cuando trató de ponerse de pie, cayó al suelo, desmayándose en el suelo. El outro jazístico siguió poco después, cuando el mundo se cerró con los ronquidos borrachos de Jaune. Capítulo 96 Cazadores vs Cazadores King Está bien. 96 Aquí vamos de nuevo. Knox ¿Estás ahí? ¿Dónde? Knox FBI Abre. King ¿Qué demonios? Inspiración Rainbow Six Sieges Capcan Ruby Barra Knox volvió a aparecer con una risa. Me encanta ese tipo, me pregunto qué sigue. King apareció de nuevo poco después, algo que nuestros jóvenes estudiantes podrían querer tomar en serio. Esto debería ser bueno. Ambos desaparecieron juntos y la pantalla formó la ventana a la siguiente realidad. La pantalla se abrió a una pequeña aeronave volando por el aire. El símbolo nacional de Arcadia fue pintado en el lateral, justo debajo del docel. El barco aterrizó en el acantilado del patio frente a Viacón. Pero, antes de que pudieran ver quién salió del vehículo, la cámara se alejó y regresó alrededor de la escuela. Nora gimió un poco, ah hombre. Quería ver quién estaba en el barco. Probablemente todavía vamos a ver quién es. Ren la tranquilizó. ¿Por qué molestarse en mostrarnos el barco de otra manera? La nueva escena era la de Port dirigiéndose a sus estudiantes frente a la puerta de un ascensor. Ahora, estudiantes. Para la lección de hoy, trabajarás en equipos para completar un agotador desafío de guante. Nora se emocionó de nuevo, la carrera de obstáculos. Ruby gimió, odio ese curso. Black se encogió de hombros, tal vez si no intentaras repasar todo lo que hay en él. Weyza sintió, el curso requiere más delicadeza que simplemente correr rápido. Yang levantó una mano entre los estudiantes, sin ofender, señor, pero hicimos esta prueba con la señora Godwitch recientemente. Port simplemente se rió. Es cierto, se han probado a sí mismos contra el curso, pero esta es una prueba diferente. Hizo una pausa mientras los estudiantes murmuraban entre ellos por un momento. La prueba de hoy no es contra el reloj. Jam se echó hacia atrás y cruzó los brazos, entonces, como un soldado, eso no parece tan malo. Iron Watt sonrió. Realmente esperaba que este soldado fuera increíble. Quería que un ejército lo superara. Los cazadores y cazadoras en entrenamiento tienen esta tendencia a subestimar a los militares. Weyza levantó una ceja, un miembro, solo uno. Black se encogió de hombros, no parece mucho más difícil. Port sonrió detrás de su bigote. Y, para un desafío adicional, sus equipos para este ejercicio no serán los equipos a los que están asignados actualmente. En cambio, todos ustedes han sido colocados en equipos de tres al azar. Crow se rió entre dientes, y esa prueba se volvió más difícil. Ospina sintió, los primeros años son conocidos por su sentido más tribal del equipo. Es raro encontrar equipos que puedan ir más allá de sus propias burbujas al principio. Es una de las razones por las que este año en particular ha sido un poco más interesante que otros. Particularmente con los equipos Ruby y JNPR. Esto hizo que los ocho adolescentes sonrieran un poco. Sus equipos eran prácticamente familia en este punto. Ruby entró en pánico un poco, que... Port solo asintió una vez, ignorando su tono, bastante. No siempre estarás en situaciones con tu equipo ahora, y es posible que tengas que aprender a trabajar con otros en cualquier momento. Port se rió entre dientes, una buena lección para aprender. Tonen esto en serio, estudiantes. Ahora, tu oponente debería estar aquí lo suficientemente pronto. En realidad, una voz entre los estudiantes se levantó y se separaron un poco para mostrar a Haunen. Su sudadera con capucha y jeans habituales, fueron cambiados por equipo militar de supervivencia. La parte superior de su rostro estaba oscurecida y combinada con una capucha y una máscara para un mejor sigilo en entornos con poca luz. Sin embargo, tanto la máscara como la capucha estaban fuera de lugar por el momento. He estado aquí por un tiempo. Black parpadeó sorprendido. Oh, bien. Veo hacia dónde va esto. Siena sonrió al verlo, jóvenes cazadores contra el cazador militar. Una batalla para ser el depredador del ápice. Haunen salió y giró sobre su talón hacia los estudiantes. Soy el especialista Haunenark de la Fuerza de Defensa de Arcadia. Winter pensó por un momento, contemplando la mirada del joven. Al menos se ve bien. Yang se rió un poco, ¿en serio? No puedes ser mayor que nosotros. He entrenado tanto tiempo como todos ustedes, simplemente en un campo diferente. Todos aprendieron a matar monstruos sin sentido. Aprendí a matar objetivos más inteligentes. Y voy a usar esas habilidades en todos ustedes hoy. Competiremos con ordenanzas y municiones basadas en pintura. En el piso debajo de nosotros, he instalado un explosivo señuelo hecho de papel maché. Tu misión es eludir mis defensas y desactivar el dispositivo. Pero no te equivoques, estaré allí para detenerte. Tienes cinco minutos después de la entrada para completar esta tarea. Además, todos serán rastreados a través de su sistema de aura. Tomar una cantidad fija de daño de la pintura te eliminará del partido. No te descuides. Yang estaba atónica por lo que estaba escuchando. Está bien, esto es diferente. Sonaba, fresco. Jaune se volvió cuando se abrieron las puertas. Únanse a sus grupos y prepárense. Jaune entró en el ascensor y desapareció para completar su trabajo de preparación. Port se rió de la expresión en los rostros de sus estudiantes. Bien dicho. Ahora bien, comenzamos. La escena se oscureció y se abrió como las puertas del ascensor. Los primeros cuatro en ingresar al piso de entrenamiento fueron Coco, Nora y Yang. Velvet se rió entre dientes, esa es una combinación peligrosa. Ren sonrió y asintió. Al igual que el resto del equipo rubí. Empezar. Los tres prepararon sus armas y comenzaron a correr hacia el complejo. El nuevo aspecto les recordó a los viejos edificios de oficinas en Vale. Nora convirtió su arma en un martillo y levantó su brazo hacia atrás para romper una de las paredes. Encontraremos esa bomba en poco tiempo. Después de algunos golpes, rompió la pared y encontró una ráfaga de tres balas de pintura en represalia. La voz de Port sonó sobre sus pergaminos, tres golpes limpios hasta la médula. La señora Valkyrie está fuera. Nora entró en un ataque. ¿Qué? ¿Au? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Aún estaba detrás de la puerta con un rifle bullpup en sus manos, su capucha levantada y máscara sobre la parte inferior de su cara. Se escapó antes de que el equipo temporal de Nora pudiera capitalizar y atacar. Dicho esto, dejó muy claro en qué dirección iba. Yang y Coco corrieron tras él, solo para que la pierna de Coco quedara atrapada en una vieja trampa, colgando la boca abajo del techo. Tres balas golpearon su estómago y pintaron su atuendo en oro brillante. La señora Adele está fuera. Coco respiró hondo. Yikes. Es realmente bueno. Yang gruñó pero tomó una postura defensiva. Ella no podía verlo por ninguna parte, y la estaba enojando. Basta de estos juegos estúpidos. Muéstrate y lucha. Todo estaba demasiado tranquilo. No hubo sonido, solo su respiración se hizo más pesada con su adrenalina subiendo. Sus ojos se pusieron rojos mientras miraba a su alrededor. Lo que sucedió después solo empeoraría las cosas. Una bala de pintura golpeó la parte posterior de sus piernas, dejándola fuera de equilibrio por un momento. Se atrapó y giró cuando la tercera bala de pintura se estrelló contra su frente. La señora Xiaolón está fuera. Equipo borrado. Misión fallida. Todos guardaron silencio en estado de shock. Jaune acababa de limpiar los tres en cuestión de minutos. ¿Iba a ser uno de esos? No. La pantalla se mostraba como estudiante tras estudiante fue derrotado por Jaune. Algunos de los cuales fueron un poco más creativos que otros. Ruby se tropezó y se vio obligado a entrar en un globo de pintura en una pared. Esto sacó algunas risitas de los amigos de Ruby. La situación era simplemente divertida. Cardin fue dejado caer por una granada de pintura que fue empujada en la parte superior de su masa. Jaune tomó notas mentales sobre el estilo de lucha de Cardin y cómo podría explotarlas. Velvet fue capturado por una jaula de caja con Jaune sentada encima de ella. Coco suspiró con una leve risa. Oh, dioses míos, es como esa vieja mordaza de trampa de conejo con la caja. Velvet se encogió en su silla avergonzada. Derribar a Waze fue más metódico. Los golpes para derribarla fueron todos ataques furtivos espaciados durante los 5 minutos, para evitar que contraatacara de manera efectiva. Waze suspiró con una sensación de derrota. Muy pronto, solo quedaban 3. Pirra, Ren y Black. Jaune pensó por un momento antes de hablar. Ese es un equipo realmente bueno. Pero, y sin ofender a mis compañeros de equipo, creo que es solo porque Black está en el equipo. Esto llamó la atención de Black, haciendo que se volviera así el caballero, porque es eso. Pirra y Ren no tienen entrenamiento sigiloso como tú. Todos estamos acostumbrados a combatir cara a cara, no a golpear y correr. Ospina sintió, excelentes observaciones, señor Alck. Pirra sabía que tenía razón, pero aún quería ver cómo se desarrollaba esto antes de hablar. Pirra, Ren y Black entraron en el área de combate, y permanecieron en una formación básica, moviéndose lentamente a través del complejo. Fueron más cuidadosos que muchos de los otros, ante la insistencia de Black. Black siendo una fauna también ayudó con los bajos niveles de luz de la zona. A medida que avanzaban, Ren dio la vuelta a una esquina y asintió, claro. Una vez que dijo eso, los tres siguieron adelante nuevamente. Hiromuoda sintió con una sonrisa, una mejora definitiva con respecto al primer grupo. Jan, Goku y Nora gimieron. Los tres llegaron a la zona intermedia del área. Se acercaron más que cualquiera de los otros grupos. Y así, Jaune se puso agresiva. Cuando llegaron a otra esquina, Jaune salió y agarró a Ren, tirando de él a la vuelta de la esquina. Pirra y Black corrieron tras él, pero Ren ya estaba cubierto de pintura y cayó al suelo. Jaune había escapado a la oscuridad y redujo su cuenta a dos. Black estaba demasiado impresionado. No era un ninja ni nada cuando se trataba de sigilo, pero este Jaune era muy hábil en su oficio. Entra, saca un objetivo y sal. Avergonzó a la mayoría de los grupos de infiltración de colmillo blanco. Pirra y Black se colocaron al borde debido a esto. A medida que se movían, las sombras dieron paso para mostrar a Jaune sobre ellos en un conjunto alto de cajas. Su rifle apuntó cuadrado hacia Black por un momento. Un apretón del gatillo la sacaría de la ecuación. Pero, las miras se movieron hacia un lado y dispararon una ráfaga de tres rondas hacia ellos, golpeando a Pirra con dos de los disparos. Jaune se agachó detrás de las cajas mientras luchaban por ponerse a salvo. Esto solo confundió a algunos en la audiencia. Black en particular, si él podía noquearme, ¿por qué no lo hizo? Los ojos de Siena se entrecerraron, bastardo enfermo. Ilia se volvió hacia su líder, que es, Lady Khan. Él está jugando con ellos ahora. Está eliminando a los dos que no están tan entrenados en el sigilo para aislar a Black. Pirra y Black se agacharon detrás de una esquina, fue lo mejor que pudieron encontrar con poca antelación. Ambos respiraban con dificultad, tratando de calmarse nuevamente. Black gruñó un poco, maldita sea. Es demasiado bueno en esto. Pirra tenía una mirada pensativa en su rostro. Black. Puede que tenga una idea. Son todo oídos. Es obvio que planea tratar conmigo primero, para meterse debajo de tu piel. Lo llevaré lo mejor que pueda y llegarás al dispositivo. Yronwoda sintió un poco solemnemente, una buena estrategia dadas las circunstancias. Sin embargo, si esto fuera un compromiso real, probablemente estaría sacrificando su vida para hacerlo. Black también lo sabía, pero lo vio como la única opción que tenía. Está bien. Ten cuidado. Black desapareció en la oscuridad, dejando a Pirra sola. Los ojos de Pirra se entrecerraron, también podría salir ahora. Aún le dobló la esquina con su arma, apuntando cuadrada hacia el torso de Pirra. ¿Cómo planeas distraerme, entonces? Pirra sonrió. Eso arruinaría la sorpresa. No. Nora se rió entre dientes y envolvió un brazo sobre los hombros de Pirra. Eres tan increíble. Pirra sonrió, un poco avergonzada. Gracias, Nora. Difícilmente. Tu compañero de equipo no está aquí. La sonrisa de Pirra se desvaneció por miedo confuso, ¿qué eres? Es obvio que tu amigo es hábil, entrenado. Casi militarista. Has hecho todo hasta este punto. Revisando esquinas, cuidando las espaldas de los demás y dando el visto bueno. Desafortunadamente, todos caen en la misma trampa que todos los demás. Dime, señora Nikos, ¿conoce la primera regla de caza? Black golpeó su silla pensativo. Espera, no es eso. La cámara siguió a Black mientras corría por los pasillos. El camino se abrió a la habitación con la bomba falsa, luego todo se movió en cámara lenta. La cámara rastreó su pie y se desplazó hacia la derecha para mostrar un dispositivo atornillado a la pared. Su pie pasó a través del cable láser cuando Jaune terminó de hablar. Siempre observa dónde pisas. La escena explotó en pintura dorada. La señora Belladona está fuera. Se acabó el tiempo. Black golpeó su palma en su cara avergonzada molesta. Ese fue un error de novato que nunca debería haber cometido. ¡Mierda! La pintura dorada se abrió como las puertas del ascensor cuando Black y su equipo salieron. El lado izquierdo de Black estaba completamente cubierto de pintura dorada y no estaba contenta. Port se rió cuando Jaune se acercó detrás de él. Un excelente primer intento estudiantes. Que esto sea una lección para todos ustedes. Sigue y limpia. Cuando los estudiantes se dispersaron, Port se volvió hacia Jaune. Eso fue bastante duro, usando esas trampas tuyas. Tai trató de pensar en lo que vio, que era esa trampa de todos modos. Esperaba que Ruby lo supiera al instante, pero ella no le dio su respuesta. Jaune lo hizo. Parece el dispositivo de denegación de entrada que inventó mi primo Maxim. Ruby giró hacia el caballero, en serio. ¿Qué es hacer? Es un explosivo que esparce metralla cuando alguien entra en su rango. Black sintió un escalofrío subir por su columna vertebral. Ella sería asesinada por pequeños trozos de metal que la destrozarían, y eso era horrible. No lo usa, ¿verdad? No ha tenido que hacerlo, así que no. Es parte de la fuerza de defensa, así que no necesita hacerlo a menos que alguien nos ataque primero. Jaune resopló. La vida es dura, profesor. Especialmente ahora que los colmillos blancos se están volviendo más audaces. Por eso estoy aquí. Para martillar estas lecciones en sus cabezas, para que estén listos para lo peor. Port suspiró. Por supuesto. A medida que avanzaba, casi tropezó con una gota de pintura dejada por sus estudiantes. Jaune simplemente se fue, su pie nunca tocó nada de la pintura sin intentarlo. Cuida tus pasos. Las últimas palabras de la realidad hicieron reír de ellos. Capítulo 97. Antes que nada, no hagas daño Knox. King. ¿Qué? Knox. ¿Demonios? King. ¿Qué? Knox. Él simplemente, y él. King. No lo estropees. Knox. ¿Es esto algo en tu versión de su línea de tiempo? Rey. Sí. Knox. Eso es, un poco aterrador, amigo. Inspiración. N barra A. No he visto eso en mucho tiempo. Barra. Y así, el siguiente mundo comenzó su carrera. La escena se abrió a una pantalla negra. Knox sonrió un poco cuando se abrió la pantalla. Parece que los entendemos mucho. Escucharon a Jaune hablar a través del vacío. Siempre quise ser un héroe. Quería marcar la diferencia. Una línea verde corría por el centro de la pantalla. Para la mayoría, esto significaba ir a una academia de cazadores como Veacon. Rubi cruzó los brazos en un momento de pensamiento. Entonces, ¿este Jaune no fue a Veacon? Había una sensación de tristeza entre sus amigos en la habitación. Si no hubiera asistido a Veacon, nunca se habrían conocido. Para otros, se unen al ejército. La línea se movió a través del centro de nuevo. Nora se puso un poco ansiosa. Está bien, en serio, ¿qué pasa con la línea? Ren lo pensó por un segundo. Es, parece un monitor cardíaco. Pero para mí. Escucharon un sonido de carga rápida antes de que la pantalla pareciera iluminarse con una sobrecarga eléctrica. Después de un momento, la línea regresó tomando un camino diferente, lo que indica un latido del corazón. Pirra sonrió y juntó las manos. Oh. Entiendo. Jaune es un médico en esta realidad. Significaba tomar un camino diferente. La línea comenzó a fluir de nuevo. Esta vez la línea se separó y creó un contorno de un símbolo que pocos de ellos habían visto. Entonces, la línea fluyó y el símbolo se formó dentro de ella. Se parecía a una espada recta con dos serpientes, enrollando la hoja antes de apoyar sus cabezas en la guardia cruzada. El centro de la guardia tenía un cráneo de cuervo en su forma. Jaune sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Oh. Oh. Velvet se volvió hacia el joven caballero, un poco preocupado por su reacción. ¿Eso es malo? No. Tal vez. Es un grupo especial en casa llamado Plaguewalkers. Eso suena bastante mal. Son médicos itinerantes que van por ahí curando a los enfermos y heridos. Oh. Micrómetro, no importa. Coco se inclinó hacia adelante para mirar alrededor de Velvet para ver al caballero. Está bien, entonces, ¿cuál es el truco? Jaune suspiró. El problema es que son conocidos por ser un gámbito. Las personas a las que les gusta luchar se convierten en guerreros. Las personas que quieren ayudar a otros se convierten en médicos. Los caminantes de la peste podrían ser cualquiera, literalmente cualquiera. Todo lo que necesita es conocimiento médico y comprensión práctica. Cómo lo usan depende de ellos. ¿Hay alguno en Arcadia? En realidad no. No se ven muy a menudo en los reinos o grandes asentamientos con hospitales dedicados. El jaune en la pantalla continuó. Y resulta que tengo un don para este tipo de cosas. El vacío se desvaneció para mostrar un parche con el símbolo en cuestión en un brazalete. La cámara retrocedió y mostró a un hombre con una túnica oscura y pantalones. Cada centímetro del cuerpo del hombre estaba cubierto de pies a cabeza. Las manos cubiertas por guantes y su cabeza oscurecida por una capucha apretada y oscura que abrazaba su cabeza. También llevaba un sombrero ancho y una máscara con un pico sobre la mitad inferior de la cara. Yang tomó una inhalación aguda, esa es una máscara de aspecto extraño. La cámara se retiró de nuevo para mostrar al hombre envolviendo vendajes alrededor del brazo de un hombre. Trata de tomártelo con calma durante las próximas semanas. La voz reveló que el hombre de la máscara era Jaune. Afortunadamente, la cosecha terminó recientemente. El hombre que Jaune estaba ayudando sonrió al médico enmascarado, sí. Por suerte gracias de nuevo, Doc. Puedes agradecerme no ser tan imprudente. Cargar a un green como ese probablemente solo hará que te maten. Jaune se enderezó de nuevo y colocó el vendaje restante. Ruby sonrió, parece que tuvimos suerte y este Jaune es un buen tipo después de todo. El hombre sonrió hacia su sanador, ¿estás seguro de que no puedes quedarte? ¿Serías una verdadera ayuda por aquí? No lo dudo. Pero si me quedo, ¿quién ayudará al hombre que yace en el camino cubierto de sangre? ¿Quién ayudará al niño, perdido y solo en el bosque? Ya no necesitas mi ayuda, pero ellos sí. ¿Es por eso que siempre estás viajando? Esa es la idea. El hombre se rió, uno de esos tipos nobles. Entiendo. Sigue. Lo entendemos. Jaune se inclinó levemente y silenciosamente se dio la vuelta, caminando hacia el bosque. Jam sonrió y se recostó en su silla con los brazos detrás de la cabeza, no está mal. Dulce aspecto y actúa genial. Taya sintió, ahora, solo tenemos que esperar cómo sale mal esto. Jaune caminó por el bosque sin miedo. Entonces. Grasnar. Jaune miró hacia las ramas para encontrar un cuervo mirando hacia él en las ramas. Sus ojos eran rojos como la sangre y su mirada fría como el hielo. Los ojos de Crow se entrecerraron. ¿Era este cuervo en su forma de pájaro, o un simple pájaro que lo siguió? Jaune miró al pájaro por un minuto antes de darse la vuelta y caminar por el sendero. En unos momentos, fue rodeado de bandidos. Uno de los bandidos sonrió ante su marca y se rió, muy lejos de los reinos, no. Jaune guardó silencio. ¿Qué? ¿Silencios o algo así? Después de un momento, el bandido puso los ojos en blanco. Lo que sea. Te encontraste en territorio branúen. Entregue sus objetos de valor y le dejaremos salir de una sola pieza. Crow suspiró, por supuesto que serían los títeres de Raven. Jaune no respondió. Esto solo enfureció al plomo. Y bien. ¿Crees que estamos bromeando? Sacó una pistola pesada y la apuntó hacia Jaune. Entrégala o la sacaremos de tu cadáver. Jaune dejó escapar un suspiro y metió la mano en su bolso. Eso es mejor. Cuando la pista se acercó con el arma hacia su objetivo, Jaune de repente giró al bandido y empujó ligeramente una aguja hacia el cuello del hombre. ¿Sabes lo que pasaría si empujó el aire de una jeringa en una de tus arterias de una vez? Si tienes suerte, podrías sobrevivir. Pero dudo que lo hagas. Se había ido cualquier sentido de cuidado. Jaune era fría, un hombre infernal que podía matar a un hombre de innumerables maneras sin esfuerzo. Todos se pusieron rígidos en estado de shock al escucharlo así. Un médico de todas las cosas hablando así daba miedo. El líder del bandido comenzó a entrar en pánico. Tú, no puedes simplemente. Puedo, en realidad. Jaune arrastró ligeramente la aguja a lo largo del cuello del hombre. Sería muy fácil. Podría ser que revientes y soy lo suficientemente rápido. ¿Te lo imaginas? Una pequeña aguja que te hace sangrar por dentro. Las imágenes mentales que esto creó enfermaron a muchos de los espectadores. Era una escena horrible del hombre muriendo en el bosque sin más que un pequeño pinchazo en el cuello. Jaune mantuvo al hombre allí en silencio por un momento antes de continuar. Ahora, lo haré simple. Tú sueltas tu arma y yo dejaré caer la mía. El bandido brilló pero realmente no pudo luchar contra esto. Dejó caer su arma al suelo, derrotado. Jaune apartó la aguja del cuello del hombre y lo apartó. Jaune se agachó y agarró el arma del suelo. Se necesita un tipo especial para atacar y tratar de atracar a un médico. Crow suspiró un poco después de su bebida de prerequisito de su matraz. Para ser justos, no parece exactamente un médico. El bandido gruñó antes de cambiarlo por una sonrisa. ¿Un médico, eh? Bueno, doctor, si crees que hemos terminado aquí, estás equivocado. El resto de los bandidos apuntaron sus armas hacia Jaune, y el plomo sacó una pistola más pequeña que había escondido en su bota. Siempre vale la pena estar preparado. Jaune miró entre los bandidos. La tensión pareció acumularse ante la respuesta de Jaune. Estoy de acuerdo. La cámara se alejó y escucharon el sonido de disparos. Cuando regresó al nivel del suelo, Jaune estaba de pie donde había estado antes, pero los bandidos a su alrededor estaban todos ensangrentados, ensangrentados y rotos. Plumas negras estaban esparcidas por sus cuerpos. Ruby se estremeció un poco de miedo. ¿Qué pasó? Si tuviera que adivinar, respondió Ren. Lo que sea que haya sucedido será importante y se nos mostrará más tarde. Jaune miró a su alrededor los cuerpos antes de comenzar a caminar junto a ellos. No dijo una palabra, solo pasó por encima del cuerpo del bandido principal y continuó por el camino. Mientras caminaba por el sendero, pronto encontró un gran campamento de bandidos cerca. Esa debe ser la tribu Branwen entonces, se alejó hacia la estructura y la cámara retrocedió para mostrar a Cuervo antes de descansar en una rama sobre él. El pájaro giró la cabeza hacia un lado, mirando a la cámara, antes de volar de nuevo. Una pluma negra cayó, actuando como una transición al interior del campamento. Dentro de la barrera, Cinder, Emerald y Mercury estaban en el centro cuando se reunieron con Raven. Emerald y Mercury se veían iguales a las versiones en los asientos, sin embargo, Cinder no lo era. Su vestido estaba ajustado y ahora lucía una manga larga izquierda. Se colocó un parche sobre el lado izquierdo de su cara, pero una cicatriz estaba claramente formada más allá. Mercury se retiró de una postura relajada, ¿qué demonios le pasó? Los ojos de Emerald se abrieron de par en par y miraron a Cinder. Verla tan marcada, le parecía imposible. Cinder era demasiado poderoso para ser tan golpeado. ¿Derecha? Esta escena tampoco le sentó bien a Cinder. Cinder habló con Raven, quien estaba de pie en una plataforma elevada junto a su tienda. Creo que encontrarás que mi propuesta es mutuamente beneficiosa. ¿Y qué beneficios recibiríamos? Todo lo que escucho es una amenaza velada si decidimos no ayudarte. Como dije, beneficio mutuo. Cinder hizo su amenaza más clara, creando una bola de llamas en su mano. La escena era tensa. La cámara mostraba a todos avanzando lentamente hacia sus armas o desenvainándolas en el caso de las cuchillas. Un movimiento equivocado resultaría en una pelea. Todo parecía convertirse en una pelea, hasta que un grito atravesó el aire. Todos se volvieron hacia la fuente y encontraron un cuervo con ojos rojos sangre encaramado sobre la tienda del líder bandido. Con la atención del campamento en el pájaro, no notaron a Jaune parada en el centro de la multitud. Llévame con tus enfermos y heridos. Jan gruñó un poco en su silla. ¿Está bien, en serio, qué pasa con ese pájaro? Esa es una buena pregunta, las teorías anteriores de Kroh estaban fuera. El pájaro no era Raven, aunque era un cuervo, y claramente no era un pájaro al azar. Hay más cosas sucediendo aquí. Raven saltó un poco ante la repentina aparición de este joven, y, ¿lo eres? Jaune miró hacia el líder de los bandidos, soy Jaune Arfe Plague Volker Corp. Llévame con tus enfermos y heridos. Se supone que ese nombre significa algo para mí. Cinder gruñó a este intruso, escucha. Creo que sería mejor que fueras. Estamos en medio de algo. Jaune la ignoró, lo que simplemente la enojó. Ella balanceó su mano y la bola de fuego voló hacia el hombre que la insultó. La cámara siguió mientras el fuego era cortado por la mitad por una hoja de katana roja. Raven había interceptado el ataque. Jan, Tai y Kroh quedaron sorprendidos. Raven nunca fue del tipo que salva a la gente, teniendo una mentalidad de hundirse o nadar. ¿Por qué salvar a alguien que no conocía y que claramente la estaba molestando? Estaba claro por su rostro que Raven estaba pensando lo mismo. ¿Qué, qué solo? Jaune volvió a Vak hacia ella. Extraño, se suponía que no debías interceptar ese ataque. El cuervo en la tienda gritó de nuevo. Sin embargo, Jaune miró al pájaro. ¿De verdad ahora? Ruby miró hacia la pantalla confundida, es él, hablando con el pájaro. Jaune se rió detrás de su máscara. ¡Qué afortunado para mí! Jaune se volvió hacia el bandido que empuñaba la espada. Raven, ¿dónde están tus enfermos y heridos? El aliento de Raven se detuvo. Ella lo señaló hacia la parte trasera del campamento, tienda gris en el centro trasero. Gracias. Jaune se alejó y dejó al grupo en su confusión. Sinder miró entre los dos, confundido. ¿Qué demonios está pasando? Jaune miró hacia Sinder y su cabeza se inclinó como la de un pájaro mirando algo. ¿Estás enojado? Nora se rió un poco, está llevando esto un poco lejos. El ojo de Sinder se crispó, pero respiró hondo para calmarse de nuevo, no. Pero quiero mi respuesta de Raven. La cabeza de Jaune volvió a una posición normal. ¿Cuál? Sinder estaba confundido antes de que otro grito rompiera el aire. Escuchó a los bandidos comenzar a entrar en pánico y miró a su alrededor hacia una escena de horribles implicaciones. Cuervos y cuervos habían acudido en masa al campamento, posándose sobre la escena para observar sus acciones. Todos casi saltaron a la masa de plumas, picos y garras. Nunca habían visto tantas aves en un solo lugar. Jaune retrocedió un poco en este momento en la pantalla. ¿Qué está pasando en Remnant? Crow golpeó su silla, sorprendido pero calmado gracias a su entrenamiento y estado de embriaguez constante. Todos son comedores de carronia. ¿Son qué? La carronia son los cadáveres muertos que encuentras en el suelo, generalmente en descomposición. Cada una de esas aves es un carnívoro carroniero, esperando una matanza para separar para su próxima comida. Ruby casi vomitó al pensarlo. Ella sabía cómo funcionaba la naturaleza y cómo era así de dura, pero esto estaba en un nuevo nivel. Eso está tan mal. Crow suspiró y se desplomó en su silla. En su forma de cuervo, y la ironía no se le escapó, una parte de su cerebro reaccionaría a los cadáveres de la carretera. Afortunadamente, nunca llegó más allá de una contracción para hacerle mirar hacia ella. Y la gente se pregunta por qué bebo. Cinder miró a su alrededor a los pájaros, sin saber lo que estaba viendo, ¿qué pasa? Sus ojos volvieron a Jaune, ¿quién, qué eres? Soy lo que muchos llamarían una contradicción viviente, el sádico altruista. También tengo muchos amigos emplumados. Cada uno de los cuales no está contento de que hayas intentado matarme. ¿Esperas que tenga miedo de un montón de pájaros? No es probable. Pero, ¿qué pasa con un humano mágicamente supercargado que simplemente puede convertirse en uno de ellos? Crow sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Era probable que su habilidad secreta basada en pájaros estuviera fuera. Pero, ¿qué quiso decir con mágicamente supercargado? Cinder miró a Jaune, confundida, pero tuvo que salir de ella cuando una katana roja como la sangre casi le cortó la cabeza. Ella tomó represalias con una bola de fuego, pero una ráfaga de vientos de tormenta rompió el ataque, revelando los ojos de Raven brillando de un azul eléctrico con un efecto eléctrico que fluía de sus ojos. Crow, Ospin, Glinda y Ospin estaban congelados con una expresión de sorpresa en sus rostros. Pero lo superaron después de un momento. No había forma de que Raven fuera una de las doncellas. Pero, parecía algo que podría ser, matar a una doncella anterior y alcanzar el poder. Al ser lo último en lo que pensaba, tendrían preguntas para ella cuando regresaran. Cinder saltó hacia atrás sorprendido. Entonces, eras la doncella de primavera. Y raparpadeó sorprendida, una pregunta persistente, espera, como el cuento de hadas. La cabeza de Jaune se inclinó de nuevo, así que así se llama. ¿Entonces tú también eres una de estas doncellas? Sacudió la cabeza después de un momento. No importa. Vete y recoge esto más tarde. Tengo pacientes que atender y causar una pelea solo empeorará las cosas. Cinder grunó, no seré ordenado por ti. Saltó un poco mientras la horda de pájaros gritaba por su hostilidad. Ella sabía que había demasiados, y Raven, la doncella de primavera, caer bajo la misma influencia no ayudó a las cosas. No hemos terminado aquí. Ella giró sobre su talón y sus compinches la siguieron por miedo a la masa de pájaros. La ira de Cinder estaba hirviendo y amenazaba con explotar. Cuando uno de los bandidos, una mujer con un chaleco marrón oscuro, y pantalones asimétricos con un lado enrolló su muslo, accidentalmente la tropezó, se dispuso a explotar sobre ella. Cuando Cinder levantó la mano, Raven cortó hacia adelante y cortó su piel con una herida profunda. Raven miró al visitante del campamento, gran error. Más grande de lo que ella sabía. La cámara rastreó mientras los pájaros la miraban, con las alas abiertas. La pantalla se cortó cuando algunos de ellos saltaron de su percha. Todos se pusieron rígidos. Era, estaba implicando lo que ellos piensan que era. Cuando regresó, uno de los pájaros estaba saltando por el suelo hasta Jaune, mientras remendaba a un bandido sentado en una mesa de operaciones improvisada. El pájaro saltó sobre la mesa, antes de revolotear para descansar sobre su hombro. Eso debería serlo. Descanse durante los próximos días y evite reabrir la herida. Evite el trabajo extenuante para la siguiente boca. Hazte cargo de la tarea de cocinar o algo así. El bandido se rió nerviosamente, correcto, lo haré. Ese es el último de ellos. Mientras Jaune salía, los bandidos observaban con una mezcla de horror, gratitud y confusión. Jaune pasó junto a los bandidos y salió por la puerta del campamento. La cámara se movió para mostrar una masa de pájaros recogiendo algo en el suelo, una corriente roja que fluye desde el centro. Esto hizo que muchos en la audiencia se sintieran mal del estómago. Uno entró en una rabia silenciosa, tos, ceniza, tos. Rudy no fue tan afortunada como antes y terminó amordazada en la escena. Uno de los pájaros miró a la cámara antes de que se cortara de nuevo con una sola línea plana roja atravesando la pantalla. La voz de Jaune se transmitió por la pantalla por última vez con una ligera sonrisa. Muerto al llegar. ¡Qué pena!